Mayonete en Vilcapugio Agua fresca en Ayohuma Bajo el mando de Belgrano Capitana solo hay una La conde curan seis balas Siete esperas en capilla Los azotes de los godos Sus gargajos y sus risas Vamos Negra María Aguante Doña Remedios Usted es el alma del valle Enjugando los lamentos Embraizón río platense Cuanta patria la anima La pucha que haya tanto Que penar para construirla Con pie le viendo a combate Samaritana o guerrera Lloró marido y dos hijos El abono de esta tierra A los negros y a los pobres Pega fuerte la cruzada El fusil a la limosna Hay solo un fin de batalla Negra usted es la patria Y madre de la patria negra Negra de la patria y madre Que no conoció la escuela Si mendigaron sus manos El derecho a la comida Hoy alimenta la historia La patria de esta tierra redimida Descanse al fin tranquila Morena perla argentina Si la gente le fue ingrata Ya las aulas no la olvidan De la costa a la cordillera De Marambio hasta La Quiaca Su ejemplo la inmortaliza Y la alza en vuelo sin fanfarria De la costa a la cordillera De Marambio hasta La Quiaca Su ejemplo la inmortaliza La alza en vuelo sin fanfarria Y la alza en vuelo sin fanfarria De Marambio hasta La Quiaca Gracias.